Vamos a tocar Crew de Fire and Flames No sé por qué es una puta locura esto Se va a escuchar horrible, tío Se va a escuchar horrible esto Habrá algún degenerado que se haya comprado este juego Creando la sala Ahora saldrá el código de la sala seguramente Instrumento Flauta, trombón, violonchelo Yo voy a quedar con la flauta, eh 5, 6, 6, 5, Europa 5, 6, 6, 5, Europa Es que nadie va a tener este puto juego de mierda, tío Yo pensaba que había salas públicas o algo, ¿sabes? Que podías jugar con peña Pero esto bien coño lo va a tener ¿Qué degenerado se va a gastar 13 euros en esto? ¡Ah! Fonseca, blazaca, caca ¡Grande! Vale, pues podemos empezar con este señor Elíjate el instrumento que quieras, ¿vale? Yo voy a elegirme la flauta Empezamos los dos Ah, yo soy el carry Y tú eres el apoyo ¡Qué guapo! Vale, vale, vale Pues venga, vamos a cantar esta... Vamos a tocar esta canción Cantar en la ducha es muy divertido Hasta que se te derrama el champú Y eso se convierte en la fiesta de la espu Gandalf nunca ha dicho... Gandalf nunca ha dicho eso, tío ¿Quién empieza, tío? Vale, empiezas tú, empiezas tú ¡Joder puta! ¡Tienes el trabajo más fácil del mundo! ¡Solo tienes que estirar eso! Tío, el trombón es súper fácil Lo mejor es... No tiene que hacer nada... Bueno, ahora sí, ahora sí Imagínate esto con cuatro personas, ¿eh? La fumada que tiene que ser Buena puntuación, ¿eh? Mira, arriba a la derecha lo pone Fonse, cabrón Tenías el instrumento más fácil de la historia Literalmente has estado un minuto entero Tocando la misma tecla durante cinco horas seguidas Puntuación total 5.100... Bueno, un B y medio Es siete, un seis y medio a lo mejor Bueno, no, sería un cinco y medio Un seis Como mucho El efecto es música Continuar Vamos a ver ¿Hay algún otro degenerado que tenga este juego y se quiera unir? ¡Oh! ¡Oh! Tenemos un grupo entero, gente Vale, vale, vale Cada uno tendría que llevar un instrumento, supongo Sigo con la flauta yo Pero la flauta se me ha dado más o menos bien Voy a seguir con la flauta Venga, rumbling Dificultad alta, ¿eh? Cuidado Dificultad alta Vamos a poner la de... Attack on Titan ¿Hay tres viol... ¿Qué? Que acabe ya, por Dios Hostia puta, chaval Eh... Vale ¿Cómo? ¿He sacado más notas que antes? ¿Más notas que antes? 77%, ¿eh? Carrileado, gente Ah, bueno, no Monkio ha conseguido el 70% Eh, para que suene bien Tenemos que tener cada uno un instrumento, chicos Poneros de acuerdo Vamos a intentar hacerlo otra vez Pero... Cada uno con un instrumento, ¿vale? Flyme de YouTube Moon ¿La podéis tocar, chicos? Vale, esto... Vale, ahora, a ver Ojalá suene bien, ¿eh? No podemos destrozar esta canción Estamos en un concierto El concierto más importante de la historia, ¿eh? Y play among the stars ¿Por qué suena tan mal? Toma la mía Que acaba ya Que queda un minuto entero todavía, tío 50 segundos No puedo más Eh, eh, literalmente he carrileado Vale, vamos con... Marcha Imperial De Star Wars Se me puso en ventana Y no veía nada por usar No Message, miss Sal del maldito baño ya Te tengo que expulsar Tenemos una cita Muy importante ahora Con los duques de Francia Message, miss ¿Cómo que estás en pijama todavía? Message, miss Hoy es el día más importante de tu vida No Rápido, descargad la canción Es que no me ha venido preparado Se ha unido Alex ¿Quién cojones es Alex? Alex, hay que salir ya Ponte el trombón Dale a listo Vale, empezamos Message, miss Me has decepcionado Me has decepcionado Por favor, ¿eh? Que esto es serio Que no hay nada Que está tocando Vale, vale Esto está sonando mil veces mejor, ¿eh? Alex, me está aplaudiendo ahora mismo en su casa Vamos a ver los porcentajes A ver, soy el director He conseguido una buena nota 76%, ¿vale? Mi nuevo alumno Tomate Express Bueno, está empezando a ser veterano este 71%, alele ¿Qué voy a hacer contigo? No está mal, no está mal, banda Algo más difícil Déjà vu Hostia, déjà vu Os quiero a todos ya Con las batutas limpias Vamos a ver, chicos Por favor, ¿eh? Estamos tocando hoy En el Louvre de Paris Mucha velocidad en 3, 2, 1 ¡Déjà vu! I just went and played before I just wanna play I love it Dios mío Voy a acabar con la cabeza He hecho un bombo, ¿eh? Alex es mi ojito derecho, ¿eh? Alex está haciendo mi ojito derecho, chicos Ahora ha llegado el momento De mostrar de lo que sois capaces, chicos A ver si se mete alguien Si no, la toco con tomate Y ya está, ¿eh? El violín suena terrible Deja de tocar esto Tomate, para Por el bien del público Deja de tocar el violín ¡Para! ¡Para! The night is always clear In my eyes I want to see you Sed minudes For you, my love Tonight ¡Oye! ¡Eh! No está nada mal, ¿eh? 76% y 79%, ¿eh? Not bad Vamos a tocar Through the fire and flames Through the fire and flames La canción más difícil De cualquier videojuego Siempre Que sea lo que el señor quiera Yo puedo sacar más de un 50% Aquí estoy contento Sobre un... Sobre que es una puta locura esto Se va a escuchar Tor horrible, tío Se va a escuchar horrible esto Vejas ¡Sopa! 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 Va, es la versión corta Menos mal, ¿eh? Porque si no me explota la cabeza Lo juro A ver los porcentajes ¡Oh! ¡Más de 50! ¡Ja! ¡Cien! ¿Cómo? 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 No, 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 imposible O sea, ha hecho cero ¿Cómo cojones lo ha hecho? Es Mozart Es Mozart Lo tenemos delante De nosotros En primicia Es un milagro Venga, esta es la última ¡Dadlo todo, eh, chicos! ¡Dadlo todo! ¿El Pokémon hace con toros? ¡Más ofis! Ha vuelto y lo está haciendo increíble, chicos Mi ojito derecho La flauta esa que está todo el rato Me está poniendo nervioso, me está poniendo negro En la otra falta, por favor, que deje tocar Le pago extra, le pago extra Que pare You teach me and I teach you Oh, que mar Hazte con todos Vamos a ver las notas finales El último concierto del año 2023 Messersmith, exquisito Este chico es un adeliz monquido Monquido, has estado ahí, pues lo has intentado Lo has intentado, lo has intentado Está bien, está bien, está bien Gigi, gigi Tengo la cabeza como un pombo, gente